Música Quisiera ver Amanecer Amar contigo Con las maneras Con la mirada Pero es no sé yo Con la alegría Hacia la vea Música 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 Yo voy a ser solo para ti, si encuentras tiempos y desmentirías, voy a amistar nuestros sueños con alegría, cada vez. Yo voy a ser solo para ti, si encuentras tiempos y desmentirías, voy a ser solo para ti, si encuentras tiempos y desmentirías. Yo voy a ser solo para ti, si encuentras tiempos y desmentirías. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.